Un sueño muy cumplido, después de mucho tiempo de espera, al fin. Sight Live Kid significa Centro Educativo Integral Libertad. Integral porque apuesto a maternal, a bebés, desde muy bebés, capaz tres meses en adelante. Y después apuesto a otros niveles, dos, tres años, cuatro y cinco también. O sea, todo lo que abarca inicial. Y después tengo, ¿por qué integral? Porque Sight Live cuenta con diferentes propuestas. Y la parte integral es porque en algún momento de las propuestas se integran todos los niveles. No es siempre ni todos los días, pero siempre hay alguna propuesta para que se integre en todos los niveles. Y de ahí hay aprendizajes nuevos que se construyen, que me parece súper enriquecedor. Y por el otro lado también integral, porque también apuesto como a los hermanos de esos bebés, de esos niños, que después de la escuela, lo curricular, también padres que trabajan mucho. Bueno, esto es un centro educativo que también les da la bienvenida, con un apoyo escolar y, bueno, también con mucho juego. Mucho juego es a lo que apuesto, a la educación emocional principalmente y a que el niño sea autónomo. Así que, bueno, pueden venir también y conocer el lugar, muy amplio, con muchos espacios, ¿no?, para cada una de las disciplinas, ¿no?, de las tareas que se realizan. Por supuesto, está bienvenido y abierto para todos, los esperamos. Acá vamos a estar de ocho a cinco de corrido, así que pueden darse una vuelta perfectamente, que vamos a estar esperándolos. En la calle José Daute, también un lugar muy cerca de ambientes verdes y demás, tranquilo. Sí, sí, es verdad. Y es muy, muy linda la historia que tiene esta calle. Esta calle, esta cuadra, es muy, tiene muchos años y Daute fue el primer sacerdote de libertad. Así que, cuando pensé en este centro, me conmovió eso también, porque, bueno, fue un sacerdote que hizo mucho por libertad. Y, bueno, yo espero hacer mucho con este centro, que me parecía que era necesario para libertad. Espero hacer también mucho por la educación para estos niños. Un equipo también conformado, un equipo multidisciplinario, ¿no?, para atender todas esas cosas que tú nos explicabas. Sí, bueno, nosotros empezamos el año pasado, o sea, este es el segundo año. Por ahora estoy a cargo yo, que soy maestra, y tengo a mis compañeras que son educadoras. Pero sí está la idea, vamos creciendo, el año pasado éramos menos, este año somos un poco más, y apuesto a que el año que venga, el año que viene, sea aún mayor la cantidad de niños. Pero apuesto, sí, a un equipo multidisciplinario que enriquezca el saber de todos. ¿Las inscripciones están abiertas? Las inscripciones están abiertas a partir de la semana que viene. Y lo que tengo que decir, que este centro tiene cupos limitados. Las salas son amplias, pero entran tanta cantidad de niños. Entonces, el que esté interesado tiene que venir, porque hay cupos limitados.